Ganando con golpes de cabeza a Villa Amigo Gol 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 de Real Tomayapo Gol de Dustin Maldonado, señores Está ganando Real Tomayapo por un tanto contra cero Gol de Dustin Maldonado El desahogo para el local Raro todo lo que se presentó 23 minutos Ahí me pareció A ver, de esta imagen Vamos a percatarnos bien Está, sale Sigue habilitado Dustin Cuando sale el pase Dustin Está habilitado Hay otro hombre que queda en posición adelantada Que no interviene en este caso Claro, Dustin está habilitado Pero... ... ... ... ... ...